¿Qué tal? Bienvenidos a The Tour. El día de hoy estamos aquí en este quinto salón internacional del Tuning. Yo soy Arturo El Turri Macías, que hoy voy a ser Paul Walker, porque como es, tiene que ver con los rápidos y furiosos y el Tuning, ¿no? Aquí está conmigo Enrique Vera. Ya, bienvenidos. Recuerden que van a estar apareciendo en su pantalla los datos de Facebook y de Twitter, porque también ellos pueden venir con nosotros, hermano, e irnos de Tour a los lugares más bellos del país. Excelente. Así como vamos a tener la oportunidad de convivir con Vin Dice El. Ah, ¿cómo estás, Vin Dice El? Hermano, estamos perfectamente listos para empezar este salón del Tuning. Ok, él es, Javier, es obviamente el doble oficial de Vin Dice El, que de hecho se aventó varias escenas de acción durante la filmación de la película, ¿no? Así es, un poquito, sí, como sí. Sí, ahí subo participando. Y bueno, aquí todo tiene que ver con los vehículos, así que aquí arrancamos el programa y vamos a ver qué nos encontramos en esta expo. Bienvenidos. Entramos hasta el autolavado. Vamos, vamos por Vin hasta el autolavado. Como pueden ver, esa de ahí es la camioneta de vera. Estaba medio sucia y eso, pero bueno, ya se la estaba. Ando descalzo, ¿verdad? No, no. A ver, vamos a acercarnos. Cuenta también con nosotros, Arturo Macías, conductor del programa, bueno, mucho de la estación de la mañana 97.7. Bueno, bienvenido. ¿Quieres lavar la camioneta que te enseñe tantito? Sí o no. El conductor de 97.7. Gaby, atiéndomelo, por favor. Sí o no. Pásale para que ellos también aprendan a bailar y a bañarse con la camioneta. Bienvenidos, chicos Bayern. Arturo Macías, pásen, por favor. Conductores de 97.7 que están con nosotros acompañándonos Y les recuerdo que vamos a tener también camiseta mojada Están lavando nuestra camioneta para que al rato nos vayamos a leer Me piden de estar aboflayeros, pero no escucho la miente Me piden, pero no escucho la miente ¿Ves? ¿Vamos a estar apagados? ¡Móndense en el cuero!